La Virgen María es la estrella que conduce al puerto seguro del cielo, y al igual que la Virgen del Carmen patrona de este club, tú puedes ser el medio para que muchas más almas lleguen al encuentro con Jesús. Se parte del Grupo Mariano de la Virgen del Carmen con una aportación mensual de 20 dólares, y con su intercesión, embárcate junto a nosotros a Nuevas Aguas para llegar a más corazones. Haz hoy tu aportación. Llama al 626-444-4442. Radiotón Pesca Milagrosa 2023. Vamos contigo a pescar almas para Cristo.